¡Madrid puede empatar! ¡Ojo el coño! ¡Ahora lo ve en directo! ¡Ahí estamos! Vamos a revisar lo que han sido las emociones de estos primeros 45 minutos. Aquí José Madueña, que en el desarrollo de este primer tiempo iba a salir de cambio. Recibe la infracción de Madrigal, después cae descompuesto. Ya veremos si ese contacto fue precisamente el que lo obligó a salir de la cancha. Esta es la jugada polémica, la habilitación de Mora para Edgar Méndez. Y aquí observamos a detalle cómo está la pierna derecha de Edgar Méndez adelantada. Lo único que lo habilitaba era el brazo izquierdo del zaguero central Cervantes, que no se debe de considerar. Así es que muy buena la indicación del árbitro. Y aquí yo coincido también con el señalamiento, porque primero la pelota le pega en el muslo a Noya para que después se proyecte hacia el brazo del zaguero, que es naturalizado mexicano. Otra de las aproximaciones, muy bien Guillermo Allison, contiene la pelota en dos tiempos. Cuando Madrigal se aproximaba, disparos de media distancia como este, que pasaba apenas por un costado de la portería de Memo Allison. Los dos equipos con intenciones, con voluntades, aunque con muy poca claridad. Así se animaba a pegarle desde fuera del área Edgar a la fita, y la pelota que se iba por encima de la portería custodiada por el guardameta Memo Allison, que el día de hoy recibe la oportunidad. Y esta una de las últimas de los primeros 45 minutos. Primero Méndez, la muy buena intervención del guardameta Gerson Marín, y después el contacto incómodo. Intenta de primera intención, bien cortada la pelota, vendrá movimiento lateral para Alebrijes. Que mueve rápido, buscando centro al área, está solo el remate, ¡gol! ¡Gol de Alebrijes! ¡Uno por cero! Agarraron mal parado al Cruz Azul. Me parece que es Zúñiga, me parece que es Zúñiga el que le come el mandado a toda la saga cementera. La manda a guardar. Y esto, esto ya abrió el marcador, ¡no por cero, Hugo Salcedo! Bueno, pues ahí está la confirmación de que si tienes jugadores que dentro del área están en condiciones con enormes capacidades para definir, ya sea en el remate de cabeza o en definición de estas características, como lo es Zúñiga, como lo es Madrigal, como lo puede llegar a ser también Taofit Warch, pues ponle servicios. Abastecelos de centros para que en algún momento demuestren su potencial. La jugada toma sentido y desequilibrio a partir de la viveza de parte de José Medina, lateral derecha. ¡Gol que no vale! Lo anuló. Bueno. Aquí no hay bar, ¿eh? Aquí no hay bar. Vamos a ver la repetición. El centro de Aldrete. ¿Qué marca? Lo que él señala es un supuesto desplazamiento de parte de Felipe Mora sobre Rodrigo Noya. Para mí es absolutamente inexistente. Van forcejeando. Yo no veo.